Al asegurar que trabajando juntos es como se logran las metas, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Carlos Enrique Etiene Pérez del Río, durante la celebración del 58 aniversario de la Fundación de la Facultad de Trabajo Social, anunció ante alumnos, maestros y sociedad que asistirá al evento, que habrán de recibir un reconocimiento por el manejo que se le da al suelo. Etiene Pérez del Río dijo sentirse contento porque esta semana ha sido provechosa al recibir el comunicado del reconocimiento que habrán de recibir en los próximos días. Desde el 2014 nos integramos a una asociación internacional calificadora de aspectos del medio ambiente. Hay 24 países afiliados, 700 universidades y este año en junio nos dieron un reconocimiento de bronce por lo que habíamos hecho al principio, del 14 a esa fecha. Y agregó Y hace unos días recibí un comunicado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas que era tan acreedoras al reconocimiento de primer lugar por el manejo que se le daba al suelo. En primer lugar, de 700 universidades a nivel mundial, premio que recibiremos a finales de octubre en miniatos disfrutados de este año. Dijo que en la página de Microsoft hay un apartado de grandes reconocimientos de éxito, en donde en un amplio espacio se lo dedican a lo alcanzado en telemática e integración de sistemas a la UAD. Es un reconocimiento mundial. Poquito después llegó un comunicado que quería celebrar un convenio con nosotros especial para en un futuro poder manejar lo que está desarrollando la universidad. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.